El Gobierno Autónomo Departamental del Beni, en el marco de la estrategia de promoción de los destinos amazónicos del país y fomento al turismo nacional, ha organizado el evento de comercialización Comparte Bolivia-Amazonía Fascinante, con el apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, el día domingo 25 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. En la Casa Nacional de Moneda, ubicada en la calle Ayacucho, entre Quijarro y Bustillos.